M.C.M. Productions 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 M.C.M. M.C.M. Gracias Saludamos a toda la gente del público Buenas noches M.C.M. 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 Cacharito, estamos jugando a Buenos Aires, luego pasaremos a la templa, después de un minuto amanecer, en la mañana sentimos solos, hay un cacharito, amanecer, emociones, así, así, tomando cervecita, un besito, un besito, un besito, un besito, un besito. Amigo me gustan chiquillos, amigo me gustan chiquillos, me gustan los hombres maduros, porque el maduro tiene falta, hay un cacharito, amigo me gustan chiquillos, amigo me gustan chiquillos, me gustan los hombres maduros, porque el maduro tiene falta, hay un cacharito. A mi no me gustan chiquillos, a mi no me gustan chiquillos, me gustan mujeres maduras, porque el maduro tiene falta, hay un cacharito. A mi no me gustan chiquillos, a mi no me gustan chiquillos, me gustan los hombres maduros, porque el maduro tiene falta, hay un cacharito. A mi no me gustan chiquillos, a mi no me gustan chiquillos, a mi no me gustan chiquillos, me gustan los hombres maduros, porque el maduro tiene falta, hay un cacharito. A mi no me gustan chiquillos, a mi no me gustan chiquillos, a mi no me gustan chiquillos, me gustan mujeres maduras, porque el maduro tiene falta, hay un cacharito. A mi no me gustan chiquillos, a mi no me gustan chiquillos, 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 me gustan chiqu Hay amor, hay amor, esta no necesita para vos Hay amor, hay amor, esta no necesita para vos Para ti, para ti, para ti Para tuyo, mi amor Sí, 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 sí Salud, salud 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 Alegría, alegría Besito, besito, besito Salud, salud ¡San bandido! ¡San bandido! ¡San bandido! ¡San bandido! ¡Así vamos a estar! ¡Muyvanse! 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 ¡Eso nos dirá baila, baila! ¡Esta noche la familia soja! ¡Eso nos dirá baila, baila! ¡Eso nos dirá baila, baila! ¡Es la��게 tay, baila! ¡Es la Couple de Yzma! ¡Eso nos dirá baila, baila! ¡Eso nos dirá baila, baila! ¡Eso усл dirá baila, baila! ¡Eso la sexualidad! ¡Exna és la put ramada! ¡Es la interóima, baila! ¡Eiestro la summer! Y la rata a mis manos Toma, 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 Toma Eso Suena, suena, suena Este charanguito te dio Píxalo, píxalo, píxale Vamos, vamos El chileo, vamos, vamos Cazar a su rito María ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Qué rico, qué rico! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Amar putrito y chumarilla, amar putrito y chumarilla, cusquitos de su chis Que le hacienda en la mangarilla, que le hacienda en la mangarilla, cusquitos de su chis Eso me pida el marzo, pasito, pasito, pasito Eso sí, el marzo, pasito, 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 pasito Eso sí, el marzo, pasito, pasito Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Soteras, soteras, casuchis, canitan Soteras, soteras, casuchis, canitan Ay, se los hay Casadas, tiguitas, galasas Casadas, tiguitas, galasas Se los hay Soteras, soteras, casuchis, canitan Soteras, soteras, casuchis, canitan Ay, se los hay Casadas, tiguitas, galasas Casadas, tiguitas, galasas Se los hay Esas, serotitas Vas, vas Son bandidos Son bandidos Son bandidos Esa es mi Otra voz Así, así va, ¿eh? Esa guitarrita Yo no soy tencito para con el lento Yo no soy tencito para con el lento Se los hay Tanto con los cocavinitos Tanto con los cocavinitos Se los hay Yo no soy tencito para con el lento Yo no soy tencito para con el lento Se los hay Tanto con los cocavinitos Tanto con los cocavinitos Se los hay Eso es, serotitas Vamos Baila, baila Se los hay Eso Vamos, vamos, don Vidal Eso Cholita ¡Vamos! ¡Estamos bailando, bailando! ¡Vamos, Potosí! Palacio Tampupi, San Lucas de Atapi, su tiare, 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 su tiare. Su agra, pus, hay, Cholita Aurelia. ¡Vamos! Palacio Tampupi, San Lucas de Atapi, su agra, pus, hay, Cholita Aurelia. ¡Vamos, Cholita Aurelia! ¡De Porto! ¡Vamos, Cholita Aurelia! 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 ¡K mirando, Cholita Aurelia! ¡Muverse, Mec, Mi Shop. ¡Vamos, Cholita Aurelia! ¡Vamos, Cholita Aurelia! ¡Vamos, Cholita Aurelia! ¡P wohertz,anos! ¡Vamos, Cholita Aurelia! ¡Vamos, Cholita Aurelia! ¡K jari kang A ver si es la razón Pues está muy bien y tú celoso Para yo aquí está celoso Muy bien, pues está celoso Cuando tú ya aguanté celoso Cuando tú ya estás celoso Y no aguanté tú celoso Son más bien y está más celoso Cuando tú ya aguanté tú celoso Alán me cúscata, celosán Trabalajúan, celosán Mi ropa de ahí está picado, sélozán Esa púes, celosán Ay, celoso Alán me cúscata, celosán Trabalajúan, celosán Mi ropa de ahí está picado, sélozán Esa púes, celosán ¡Eso, celosito! ¡Vamos, vamos, celosito! ¡Ya se volvieron, bolquita! ¡Se volvieron! ¡Y ahora lejos te lo son! ¡Y si no, 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 no. ¡Y ahora lejos te lo son! ¡Y ahora lejos te lo son! Chituch, chatach, chutuch, celosay Mima y amantachos, celosay Chalpan, acusia, chit, celosay Cuando dormiremos, celosay Chituch, chatach, chutuch, celosay Así es, así es, celosito Vuelen que así, vuelen que así, vuelen que así Vamos, vamos, solteritos, vamos, solteritas ¡Sieguimos, amor! ¡Sí! Muchísimas gracias ¿Seguimos, sí o no? A ver, ¿cuántos? Eso, salud, salud con las cervecitas Écheles eco Seguimos, seguimos participando Sergio Álvarez, su grupo Sueños de Amor Agradecemos siempre a los pasantes actuales Y a los futuros pasantes Y gracias, don Vidal Don Vidal Gutiérrez, muchas gracias Y a su querida esposa, Ana Rosa De Quiumena Bueno, pues, de Mina, Cientos Cochalita también, ¿no? Bueno, muchas gracias Seguimos con esta también que dice San Vidal Así es ¿Es están? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a emp associate con el amigo de Radio ¿Cómo va? ¡Vamilia Porto! ¡Vamilia Rojas! ¡Con fe y devoción! Para la viejecida Santa Rosa de Lima Muyuyuri tupi, sabitoy, akadatumawa Muyuyuri tupi, sabitoy, akadatumawa Soberita tani, sabitoy, malacubunawa Soberita tani, sabitoy, malacubunawa Nagaypanginita, sabitoy, akadatumawa Sakaypanginita, sabitoy, akadatumawa Lataya piskawa, sabitoy, akadatumawa La talla Pizcagua, Zambita y Chacatapuikima 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 ¡Eso! ¡Eso es mi criaporto! ¡Vende así! ¡Vende así! ¡Gózalo así! ¡Eso! ¡Guata con angina! ¡Sapito y gózalo su china! ¡Guata con angina! ¡Sapito y gózalo su china! ¡Guata con angina! ¡Sapito y pierde con kisina! ¡Guata con angina! ¡Sapito y pierde con kisina! ¡Pita con las hojas! ¡Sapita el gaguas a peratos! Pita como una sona, sanguita y cangua sacerata Que en chachole rata, sanguita y te cuipas puchunta Que en chachole rata, sanguita y te cuipas puchunta ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡San bandido! ¡San bandido! ¡San bandido! ¡San bandido! ¡San bandido! ¡Listo! ¡Déjalo aquí tú! ¡San bandido! 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 ¡San bandido!